Lo tenía todo en la vida, dinero, nombre y fama El pueblo le veneraba y la paz le acompañaba Y de la noche a la mañana la ruina vino a su casa En un día lo perdió todo, hasta diez hijos de su alma Y una sarna malina de su cuerpo brotaba Con un cacho de tiesto, su dolor se aliviaba Y por si fuera poco, su mujer le reprochaba Maldicía a tu Dios Y Jorge le contestaba Jehová me dio, Jehová me quitó Pero yo sé que vive, vive mi redento Aunque mi carne está deshecha Con mis ojos verá Dios Que poco se quejaba este varón de Dios Y después de todo lo que perdió Jod Dijo Y aunque él me matara En él esperaré Hijo como el oro Yo te estoy probando Y aún en la tormenta Tu fruto me estás dando Detrás del telón Sin palmadita Y sin aplauso Y aunque nadie te ve Tú me sigues honrando Unas veces de blanco Y otras veces de negro Unas veces por las nubes Y otras veces por el suelo Te encuentres en palacio O debajo del enebro A nadie echan la culpa Solo guardar silencio Jehová me dio Jehová me quitó Pero yo sé que vive, vive mi redento Aunque mi carne está deshecha Con mis ojos verá Dios Ayúdame a ser alja de ti Vive disfrutando De lo poquito que tienes Y no viva lamentándote Por lo que no tienes Disfruta lo poquito que tienes Los hijos que Dios te ha dado Disfrútalos Disfruta de tu casa Disfruta de tus amigos Saca provecho Dice su palabra que a través de muchas tribulaciones Entraremos en el reino de los viejos No es a través de aplausos Es a través de muchas tribulaciones El oro para saber si es oro Tiene que ser probado Y a veces la mano de Dios viene probando nuestras vidas Pero recuerda Te encuentre donde te encuentres Pase por donde estés pasando Él siempre va a estar a tu lado Escrito está en su palabra Yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Bendice a aquellos que estén escuchando estas alabanzas Bendición para tu casa Bendición para tus hijos Para tu mujer Para tu familia Escucha Confía en Dios Por donde estés pasando Confía en Dios Que el que comentó en ti la buena obra Él la va a terminar Bendición para tu familia Bendición para tu familia Bendición para tu familia Bendición para tu familia Bendición para tu familia